Cuando me toquen y salen en tu lado No me preguntes nunca por qué me alejo Deja la cosa tal como te encuentras No te merecen nunca una explicación Vamos Mirko Ay, a la señora Katy Feliz años Eso Ay ya Cuando me toque ella de tu lado No me preguntes nunca porque me alejo Déjala contatar como te encuentras No te mire si no me lo he dicho yo Ya no vas a estar A tu lado tendrás A nadie que te quiera como yo Cuando me toque ella de tu lado No me preguntes nunca porque me alejo Déjala contatar como te encuentras No te mereces la cara y tengas de honor Ya no vas a estar A tu lado tendrás A nadie que te quiera como yo Perdida siempre volcarás Como la sonja muerta Perdida siempre vivirás Te olvides un desierto Perdida siempre volcarás Como la sonja muerta Perdida siempre vivirás Te olvides un desierto Si 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 yo me voy Perdida siempre volcarás No me iré 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 Cuando me doce iré por la luz No me guste nunca porque te lejos Deja la cosa tan como se encuentra No te merece nunca la sensación Ya nunca jamás a tu lado detrás Alguien que te quiera como yo Cuando me doce iré por la luz No me preguntes nunca porque te lejos Deja la cosa tan como se encuentra No te merece nunca la sensación Ya nunca jamás a tu lado detrás Alguien que te quiera como yo Perdida siempre volarás Como una soja muerta Perdida siempre vivirás No viviré en un desierto Perdida siempre volarás No morarás como esta Perdida siempre vivirás No viviré en un desierto Si, si ya me voy No volveré Addé siempre volarás como este No vivirás como este No vivirás como este No vivirás como este Nos vemos en un desierto Para que te quiera como este ¡Acelerando! 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 ¡Seliz cumpleaños señora Katy! Hoy la miramos, la disfrutamos, celebramos con toda esa gente positiva en esta larga ocasión. Ya en el escenario, el príncipe del pueblo, Willy Conegación. ¡Oh! ¡El rey del Tik Tok! Con mi chuma de mancha borrachera, entre humo, alcohol y madrugada, yo quería dar a la gentía, se fue con otro sabiendo que lo quería. Cada botella, el sal que tomaba, con la rima de mi alma la llenaba, cada cantina, tiene su cantinero. Mis sanguíos me lloraban, también lloraban, echando tome a mi humedadía, la tomaba, tomaba, te va de 15 días. Yo sería, yo sería, con el rigor intermédio que la quería. Yo sería, con el rigor intermédio que la quería. Yo sería, con el rigor intermédio que la quería. Con el puma de noches borracheras Entre humo, alcohol y margada Yo quería, cada una que un día Sermé con otros sabés lo que la quería Cada botella de besa que tomaba Con la grima de mi alma la llenaba Cada candida en ese casinero Esa carmera también lloraba Ya no tomé, Willy merecía Que está tomando hace más de treinta días Yo seguía, yo seguía Porque mi corazón me olvidaba que la quería Yo seguía tomando más Porque mi corazón me da más calor Me ha contado a tu trañón que la venía Yo seguía, yo seguía Por mi corazón me olvidaba que la quería A y a producciones Todos son borrachos Bueno, hoy estamos celebrando hace un año De nuestra amiga Cati Ahí está, celebrando su nombre básico Cati Y